Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Bien, vamos a esperar unos minutitos y activamos en directo las preguntas. En tres minutos estamos con todos vosotros. Bien, podéis interactuar con nosotros. De diferentes formas. Estamos ahora mismo 29 personas. Puedes interactuar directamente desde la página de Google+, desde Twitter con el hashtag BBcolonial y desde nuestra página web de Facebook, Blackbird Page. En estos tres canales directamente podemos interactuar. Bien, me entiendo. Para todos los que estáis conectados en el evento Google+, si nos podéis hacer algún comentario, que veis correctamente bien la plataforma. Estáis viendo bien el monitor compartido con nuestra página web. Mientras terminamos de entrar, estamos ya 44 personas viendo de un modo u otro, a través de las redes sociales o a través directamente de nuestra página web, el evento. Vamos a esperar un poquitín más y a las 6.05 para mantener la puntualidad vamos a dar comienzo. Hablaremos media hora de la ampliación de Colonial. Vamos a explicar un poco qué posibilidades tenemos operativas, qué posibilidades tenemos de trading y vamos a darle un seguimiento en algo que no es un evento puntual, sino que es una serie de eventos que vamos a desarrollar a partir de ahora y que creo que le podemos dar seguimiento de una forma breve. No hace falta extenderse mucho, pero que sí que desde Blackbird queremos dar siempre información de primer nivel al trading y lo hacemos desde siempre. Veo que estáis interactuando bien en Google+. Entonces, Juan Vicente, deberías de verlo bien, ¿vale? Entiendo que el resto lo veis bien. Bien, pues sin nada más vamos a dar comienzos de Jovea, que hará las presentaciones oportunas y vamos a comentar la ampliación de Colonial. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Montilla del Departamento de Soporte al Trade de Blackbird. Ante todo, en nombre de todo el equipo le agradecemos su participación en este evento. Y bueno, en este evento, como ya sabéis, nos dispondremos a explicar la ampliación de capital de la inmobiliaria colonial y las perspectivas del mercado inmobiliar español en los próximos años. Marc, que es nuestro cofundador y experto, será el ponente. Y bueno, él es un trader profesional con una amplia trayectoria en el mundo financiero, ha ocupado diferentes puestos en grandes empresas y, bueno, en uno de los principales bancos de inversión del mundo, como lo es Morgan Stanley, ¿no? Bueno, siento un poco la dinámica del webinario, que será la siguiente. Marc realizará la explicación al principio de este evento. Durante la sesión podrán enviar sus preguntas a través de Google+, Facebook, Twitter, con el hashtag BBcolonial. Y bueno, en los últimos 30 minutos se responderán las preguntas, ¿vale? En el Google+, tendrán todos los links. Y bueno, sin más que acotar, iniciamos el webinario dando paso a Marc. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario, a este evento en el que vamos a hablar de la ampliación de capital de Colonial. Y nada, simplemente es la primera vez que hacemos un evento mediante Google+, por lo tanto, pedimos disculpas anticipadas de los problemas técnicos que se puedan suceder. Y nada, vamos a dar seguimiento a una serie de eventos con nuestro ánimo siempre de informar al mercado. Intentamos ofrecerlo de diferentes formas. Tenemos el Black Whisper, que lo podéis visualizar desde la página web, si me permiten, en la pestaña de nuestra web, blackbirdgroup.es, que es un conjunto de seminarios en los que intentamos dar valor añadido al mercado, de forma de seguimiento y también en forma de análisis de mercado. Entonces, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero os invito a que lo probéis si no lo conocéis y que os podéis suscribir durante un mes de manera totalmente gratuita. Bien, vamos a intentar dar seguimiento al mercado de distintos puntos de vistas, porque creemos que las ampliaciones de capital nos dan importantes oportunidades de trading. Todavía la ampliación de colonial es algo que está un poco verde, en el sentido de que nos faltan las condiciones totales, ver cómo se va a desarrollar y demás. Por lo tanto, vamos a darle seguimiento porque el mercado requiere seguimiento, requiere que estemos muy encima y no se pueden sacar conclusiones anticipadas. Tenemos que sacar siempre las conclusiones a medida que se van desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona una ampliación de capital, ¿vale? Entonces, yo os animo a que sigáis nuestra página en redes sociales a Blackbird, mediante Google+, o Facebook y Twitter, porque iremos convocando diferentes eventos. Y si no, en nuestra página web, ¿por qué no? Vamos a ponerlo ahí, directamente desde la página web inicio, vamos a actualizar los calendarios mediante los que anunciamos los distintos eventos, como hoy, y en los que os podéis registrar, ¿vale? Hacemos distinto tipo de eventos, y siempre, pues, si estáis atentos a la web, pues, iremos haciendo cosas con el sentido siempre de información, obviando cosas que no tiene sentido saber e intentaremos hablar o explicar las cosas que nosotros proponemos para nuestra cooperativa, ¿no? Y en este sentido creo que Colonial es una opción muy interesante y que, por supuesto, vamos a valorar, ¿vale? Entonces, la ampliación de capital, básicamente, tenemos que hacer una operación de arbitraje, ¿de acuerdo? Y intentaremos ajustar el precio de la ampliación mediante derechos, ¿vale? Como es algo que todavía no está ahí, pero que el objetivo es darle seguimiento, una vez tengamos las condiciones de la ampliación de capital y tengamos el script en cuanto a que el precio de la acción se va a dividir del derecho y cotizan los derechos, iremos dándole seguimiento porque la idea es que tengamos un conocimiento de cómo podemos operar en ampliaciones de capital, ¿vale? Y eso es algo que os puedo asegurar que, pues, a lo largo de los últimos años, y estoy hablando de los últimos 10, 14 años, he podido vivir muchas ampliaciones de capital y os puedo asegurar que es una operación que se puede ganar dinero, ¿vale? Y que, además, no tiene mucha complicación, ¿vale? Entonces, vamos a darle seguimiento, hoy empezamos estos seminarios, no me extendré mucho, pero iremos dándole el seguimiento adecuado porque creo que primero tenemos que conocer hoy, qué es el propósito de la ampliación de capital, por qué colonial sí y por qué otro tipo de ampliaciones de capital no, ¿vale? Bien, para mí hay dos tipos de ampliaciones de capital y esto es algo que siempre he pensado, es decir, una ampliación de capital va destinada a salvar un negocio, ¿vale? O puede ir destinada a ampliar y desarrollar un negocio, entonces estamos hablando de una ampliación de capital que se destina básicamente a salvar un negocio. Y eso, a bote pronto, ya es una noticia que nos pone los pelos de punta, ¿no? Es decir, hombre, yo voy a poner dinero en una compañía que tiene problemas de financiación, que puede llegar incluso a presentar un concurso de creditores, a primera vista no nos interesa, ¿vale? Entonces, cuando se hacen ampliaciones de capital y van dirigidas al público, digamos, mayorista, es decir, al pequeño inversor, el pequeño inversor del mismo modo que aguanta una inversión a largo plazo porque quiere recuperar, piensa, tiene la creencia de cuando el precio va a subir, va a recuperar su inversión. Pero no piensa nunca en lo que serían posibles contrasplits o posibles efectos dilutorios que complican mucho la supervivencia o la recuperación de valores muy elevados, como, por ejemplo, el caso de Bankia, ¿vale? Fijaros que realmente todos sabemos que Bankia no salió a cotizar en torno a los 400 euros. Bankia salió a cotizar a un precio muy reducido, pero el hecho de hacer splits y contrasplits es lo que perjudicó claramente la cotización de Bankia. Y hoy sabemos que todo lo que hay detrás del 13 de mayo pues es algo que no tiene ningún sentido. Esto sí tiene sentido en Bankia, ¿vale? Porque es otra compañía, entonces las ampliaciones de capital hay que entenderlas muy bien, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿nos interesa Colonial sí o no? Sí. Esa es la primera respuesta. Y os voy a explicar, voy a tratar de explicaros por qué sí nos interesa Colonial, sabiendo de antemano que es una ampliación de capital que pretende salvar la compañía, ¿vale? Y eso es algo que debemos de comprender, ¿de acuerdo? He visto casos, por ejemplo, a lo largo de los últimos años de ampliaciones, por ejemplo, como la Seda Barcelona. Ojo, esas van destinadas a salvar la compañía, pero están destinadas al pequeño inversor. Y eso es algo que no nos interesa, ¿vale? Por lo que os decía, un pequeño inversor se aferra a la esperanza y va a poner dinero con la ilusión de querer salvar su inversión. Y eso es promediar una pérdida. Eso es un error, ¿vale? Lo tenemos que evitar. Ahora, lo que estamos viendo hoy en Colonial es una decisión de un gran inversor, como puede ser Villarmir, que va a poner su pasta, va a poner 300 millones de euros en la compañía con el ánimo de salvarla, ¿vale? Y un gran inversor implica un núcleo duro que va a estar ahí y que tiene todas las ganas de hacerse con el control de la compañía. Y eso es algo positivo, ¿vale? Porque sabemos que una persona con experiencia va a liderar un proyecto y que ese proyecto, lógicamente, puede repercutir en salvar la compañía y darle atractivo, ¿vale? Por lo tanto, ¿nos interesa la ampliación de capital? Sí, ojo, no porque sea una ampliación de capital destinada a salvar a la compañía, que eso no nos gusta, sino porque un gran inversor va a tomar el control de ella, ¿vale? Entonces, ¿por qué caen tanto los activos? Yo os he puesto dos ejemplos, popular, en su ampliación de capital, ¿vale? ¿Por qué caen los activos en las ampliaciones de capital? Ahí tenemos la ampliación de capital que hizo Popular, fijaros, la gran caída que tuvo. Ahí tenemos el ejemplo, ¿vale? Todo esto es la caída, 50%, nada menos. O, por ejemplo, en Bankia, que es otra ampliación de capital, pues, bueno, todos sabemos cómo terminó el tema de Bankia, ¿eh? Una auténtica locura. ¿Por qué cae tanto una acción, no? Incluso lo podemos ver, si queréis, en otros casos que me acuerdo, como puede ser Gas Natural, en su momento, con la compra de Unión Fenosa, ¿vale? Si os acordáis, esto es la ampliación de capital de Gas Natural. Una caída, francamente, importante. ¿Por qué caen tanto? Bien, un banco colocador asegura la ampliación de capital, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la compañía necesita dinero, y el banco colocador le cobra unas comisiones y la contrapartida es quedarse, pues, lógicamente con las acciones que no pueda colocar en el mercado la compañía. Es decir, por ejemplo, imaginaos que Morgan Stanley garantiza la ampliación de capital de Gas Natural. Entonces, está obligado a poner pasta si no es capaz de vender ese dinero en el mercado. Esto es un mercado de capitales. Y las ampliaciones de capital, lógicamente, es lo que atrae a los inversores, o sea, digásemos que es lo que afecta directamente, perdón, al precio de las acciones para captar dinero, ¿vale? Es decir, muchas veces os podéis preguntar qué relación tiene realmente la cotización, la evolución de la cotización en bolsa, en la gestión de una compañía. Tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es el precio de mercado, es lo que el mercado paga por una acción. Entonces, una ampliación de capital, pues, normalmente el precio baja, porque si va a haber una dilución, pues, lógicamente, eso implica en presión bajista, ¿no? En este caso, cuando los precios se desploman en una ampliación de capital, y lo podéis ver en todas las ampliaciones de capital semanas antes de la ampliación, el banco colocador, como está obligado a meter dinero en las acciones, lo que hace es vender al descubierto. Y esas ventas las hace porque luego igual tiene que recomprar, ¿no? Y el mismo efecto de venta al descubierto luego origina un rebote en el momento que la ampliación finaliza, ¿vale? Por lo tanto, las ampliaciones de capital suelen tener un recorrido bastante de caída y luego recuperación, ¿vale? Y lo podéis ver en todas las ampliaciones de capital. Por ejemplo, ahora me acuerdo de otra, como puede ser NH. Ahí la tenéis. Ahí tenéis la ampliación de capital, una vez más, la gran caída y luego la recuperación, ¿vale? Entonces, vamos a ir paso a paso. En próximos eventos os iré explicando cómo podemos sacar provecho de la ampliación de capital, de qué manera lo podemos hacer, cuando ya sepamos las condiciones, ¿vale? Hoy vamos a analizar por qué Colonial ahora sí creo que puede ser una buena opción de inversión cuando no la ha venido siendo, fijaros, en todo el desarrollo de esta tendencia. Es una compañía con muchos problemas, una gran burbuja inmobiliaria y ahora, pues, francamente, problemas, ¿no? Y el contrasplit que implica dividir el número de acciones a cambio de subir el precio, pues, no ha hecho más que incrementar el dolor en los accionistas de Colonial, ¿vale? Entonces, hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta, ¿vale? Que es la propia compañía, es decir, ¿qué es la compañía Colonial, no? Y sabemos que es una inmobiliaria, pero quizás lo que no hemos valorado de forma correcta es a qué se dedica Colonial. Colonial es una compañía que tiene muchas virtudes, ¿vale? Entre sus virtudes, ¿cuáles están? Bien, que se dedica al mercado inmobiliario, a alquilar sus activos, ¿vale? Simplemente es una compañía que tiene activos y los alquila. Ya está, es un gran inversor inmobiliario. Y estos activos son básicamente oficinas. De primer nivel están en Barcelona, en Madrid y en París. Entonces, tiene a nivel patrimonial una valoración de más de 5.000 millones de euros, ¿vale? Eso lo tenéis en el informe. Ahí tenéis todo el tema, ¿vale? Los informes de las compañías, pues siempre van a estar presentados de una manera muy optimista, ¿no? Pero ahí nos pone todo el tema de los metros y demás, la valoración que hacen patrimonial y tienen unos 5.000 millones. Es el valor, ¿vale?, de sus activos inmobiliarios. Luego, tiene un problema, vamos a ver si encontramos en las cifras, ahí tenemos la estructura financiera, que es lo que nos interesa, la deuda, ¿vale?, que ese es el verdadero problema que tienen hoy en día todas las compañías inmobiliarias, ¿vale? ¿Por qué? Hombre, básicamente, fijaros que el problema que tiene está en las actividades discontinuas, que son provisiones por pérdida de valor de sus activos, y luego, sobre todo, los intereses, porque está pagando muchos intereses en cuanto a la deuda, ¿no? Si miramos, como os decía, ahí tenemos el tema de los gastos financieros, ¿vale?, que eso es un tema que tampoco hace falta romperse mucho la cabeza, pero su gran problema es la deuda, ¿vale?, porque el coste financiero que tiene hoy Colonial está en torno al 3,48%, porque es un crédito que ya tenía firmado, pero imaginaros que ahora Colonial tenga que refinanciar sus intereses. Todos sabemos que los tipos de interés son muy caros, hoy en día, ¿no?, o sea, el crédito bancario más que el tipo de interés, y eso es un problema Colonial. Vamos a ver si encontramos dentro de su presentación, ahí tenemos que tener la estructura de la deuda, porque es un tema muy interesante a valorar, ¿vale? Bueno, mientras voy buscando, estamos hablando de 5.000 millones, más de 5.000 millones, es el valor de sus activos, y tiene una deuda de más de 3.000. Entonces, claro, el problema es que estamos hablando de que tiene un valor de 1.800 millones de euros, eso es lo que valen sus activos. Pensad, que es un gran inversor inmobiliario, ahí está la deuda, que tiene una deuda de 3.548 millones de euros, y que sus activos tienen un valor total en el mercado de más de 5.000. Entonces, si restamos activos menos la deuda, el resultado son 1.800 millones de euros exactamente. Eso es lo que vale el patrimonio real de Colonial, no los 5.000 y pico, sino los 1.800. Es como si hubiésemos firmado hipotecas por 3.500 y tuviésemos unos activos de más de 5.000, total, nuestro patrimonio sería 1.800 millones. Colonial vale en bolsa, ojo, 300 millones de euros. Entonces pensamos, ostras, ¿cómo puede ser? ¿A qué se debe ese descuento? Eso es lo que ve Villarmir, que dice, ostras, ¿qué problema tiene Colonial? Pues ahí lo tenemos en el monitor. El problema que tiene Colonial es el siguiente, y ahí lo tenéis, en esta barra. Tiene un problema que se llama 1.876 millones de euros que vencen en 2014. ¿Vale? ¿Qué es eso? Pues es como una póliza, es decir, hemos firmado hipotecas de más de 3.000 millones de euros, con esas hipotecas tenemos que pagar un patrimonio de más de 5.000, es decir, el negocio es viable y además es un alquiler, el de oficinas, que es el primero que se va a recuperar, porque lógicamente el consumo irá después de que se recuperen las empresas. Por lo tanto, creo que el mercado inmobiliario está en la peor de sus fases, pero ya estamos en el suelo, ¿no? Es decir, ya hemos recuperado el crédito, ya hemos recuperado el sistema financiero. Pensar que hoy el ministro de Economía lo que ha dicho es que va a sacar, va a privatizar Cataluña Caixa y eso quiere decir que Bankia, La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, La Cam, UNIM, que era una agrupación de cajas, es decir, todas las grandes cajas que había en España de un modo u otro se han privatizado, o bien porque las ha adquirido alguna entidad financiera española, o bien porque las han sacado a bolsa. Ojo, ya todo el sistema de cajas que había ha desaparecido en España y eso es algo muy fuerte y que es meritorio que se haya llevado de una forma tan sigilosa, porque podía ser problemático realmente el hecho de que hubiese levantado ciertas suspicacias ahí, ¿no? Y creo que lo han hecho bien. Entonces, ya estamos en un punto en el que las cosas se van a recuperar, eso sí, de una manera muy lenta, ¿no? Que nadie piense que esto ya se acabó, no, no, vamos a recuperarnos, sí, pero de una manera muy lenta, ¿no? Entonces, el problema es la deuda. Entonces, claro, en finanzas te enseñan que si a corto plazo las deudas no se pueden pagar, pues tienes que hacer una suspensión de pagos. ¿Y cuál es la solución? Refinanciar esa deuda, pasarla a largo plazo o bien hacer una ampliación de capital, ¿vale? ¿Qué problema hay en refinanciar esto, estos 1.800 millones? Hombre, que el coste de financiación de colonial hoy es más o menos asumible, pero si tienen que poner precios de mercado, pues hoy, por ejemplo, cualquier pequeño empresario o mediano empresario puede ir a pedir un ICO y le van a cobrar el 8% o el 7%. Entonces, al 7% es inviable el negocio. ¿Por qué? Pues porque genera muy pocos ingresos. Una inmobiliaria vive de tener un gran patrimonio y luego ese negocio, pues hombre, a colación con la deuda que tiene, es muy pequeño. Lo que pasa es que tiene un respaldo de un activo, ¿no? Ese es el problema que tiene colonial. Entonces, ahí Villarmir, yo creo que ha sido muy hábil y el tema ha dicho, ostras, yo estoy comprando 1.800 millones de euros a un precio de 300, o sea, está ganando mucha pasta de entrada y como tiene el respaldo de otros accionistas, pues lógicamente colonial va a recibir 1.000 millones de euros, luego, ¿cuánto va a ser el valor de colonial? Pues hombre, 1.800 millones que es el valor de sus activos menos la deuda, más los 1.000 millones. Luego colonial pasa a ser una compañía que vale 2.800 millones de euros, ¿vale? Eso es lo que vale, sus activos menos sus deudas y su caja después de la ampliación de capital. ¿Y cuánto valdrá en bolsa? En bolsa valdrá, pues bueno, ni más ni menos que 1.300 millones, ¿vale? Valdrá los 300 millones que vale actualmente más los 1.000 millones que le van a inyectar, ¿vale? Luego tenemos ahí un potencial en colonial, vamos a sacar la calculadora, es hacer un poco de números, que es exactamente si vale 1.300, o sea, 2.800 menos 1.300 tiene 1.500 millones de euros de potencial, es decir, tiene un potencial de revalorización de precio de liquidación del 100%, ¿vale? Entonces, ahí hay que sumarle negocio y otras cosas que muchas veces se valoran estos negocios inmobiliarios, pero tiene potencial y tiene sentido el hecho de que podamos intentar una operación en colonial, ¿vale? Bien. ¿Cuál sería el precio adecuado de entrada? ¿Tenemos que entrar ahora? ¿No tenemos que entrar ahora? Bien. Básicamente, creo que hay que seguir los pasos de Villar Mir, ¿vale? Y fijaros, hemos estado hablando, si ponemos gráficos diarios, de que colonial, pues ha estado negociando cifras cercanas a los 8 8 millones de acciones negociadas, ¿no? Eso, francamente, es muy poco, estamos hablando de 8 o 10 millones de euros. El día 15 de enero, ahí sí, ¿veis? Vivimos un fuerte repunte, 58 millones de acciones, estamos hablando, pues más o menos de 60 millones de euros de negociación. El resto de días, pues estamos hablando de una negociación de 8 millones. Entonces, ojo, van a entrar mil millones de euros en la compañía, no nos dejemos llevar por las falsas apariencias que a veces nos da el precio, ¿vale? Hay que estar muy cauteloso de momento, hay que dejar que las cosas sucedan y que el mercado decida lo que tenga que hacer, ¿vale? Porque una vez tengamos las condiciones, vamos a ver lo que pasa, pero es muy probable que podamos ver a colonial en torno a los 0,50, 0,60 euros por acción, ¿vale? Ojo, eso no quiere decir, ¿vale? Eso no quiere decir que el precio va a caer directo a 0,60. ¿Por qué? Porque en las ampliaciones de capital, como muchos seguros sabéis, es una cuestión de que el dividendo, o sea, lo que es la acción, pasará a tener un precio más un valor que va a tener el derecho. Y eso es una cosa que vamos a evaluar en próximas convocatorias, es decir, ¿cuánto vale el derecho? ¿Cuánto vale la acción? Y en base a eso intentaremos ver qué es más interesante, si entrar mediante derechos o mediante acciones, ¿vale? Quizás algunos de vosotros ya lo sabéis, otros de vosotros probablemente no, pero hoy no os voy a agobiar con este tema, ¿vale? Hoy no os voy a agobiar. Creo que vamos a hablar de este tema en repetidas ocasiones, porque merece la pena hacerlo, y en el momento adecuado vamos a valorar qué es lo mejor, porque podemos hacer una operación de arbitraje, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, simplemente deciros que la ampliación de capital de Colonial es interesante, ¿por qué? Porque entra un gran inversor, una persona con experiencia, que ha demostrado tener una gran visión y habilidad empresarial, simplemente decir que Villarmir es el dueño de OHL, OHL es una excelente compañía, y es una compañía que creo que también es interesante que valoremos, básicamente porque por esto que os voy a explicar ahora, y con esto terminamos un poco la explicación de la primera explicación de Colonial. OHL, que la podemos ver ahí, si miramos sus cifras, fijaros, tiene una deuda de 5.150 millones de euros y una deuda de 1.100 millones, eso es una deuda que está en línea a lo que tiene una compañía de infraestructuras, que requiere mucha deuda para tener autopistas, etcétera, etcétera. El tema es que Colonial tiene en torno al 19% de Avertis y ha sabido diversificar sus negocios en un momento en el que la ambición desmesurada de los constructores y promotores españoles quería más y el señor Villarmir salió a Brasil porque vio el mercado saturado. Entonces, Colonial, que vale en bolsa 3.181 millones de euros, es una de nuestras recomendaciones en el Black Whisper y fijaros que Avertis tiene el 19% de Avertis Colonial, hay OHL, ¿vale? Entonces, ahí tenemos a Avertis, vale 14.000 millones en bolsa y esto es una gran ventaja porque si ponemos los 14.000 millones el 19% estamos hablando de 2.600 millones OHL en bolsa vale 3.100 es decir, si hoy comprásemos toda la compañía OHL y vendiésemos estos 2.660 millones de euros de acciones de Avertis en el mercado estaríamos pagando verdaderamente 440 millones por una empresa que francamente tiene mucho valor como OHL por eso es una de las compañías que más nos gustan y que lo está haciendo muy bien una persona que tiene esa habilidad de hacer algo así va a ser la que va a poner dinero suyo no de OHL sino que va a ser a nivel de persona física Villarmir quien va a entrar en la compañía y creo que no va a estar dispuesto a regalar nada entonces creo que es el primer issue o tema que nos ocupa y que por este motivo vamos a confiar en esta ampliación de capital porque creemos que está en buenas manos y creemos que la compañía pues merece una oportunidad en cuanto que tiene unos activos de primer nivel y tiene un gran problema que se llama deuda y ese gran problema tiene una gran solución que se llama ampliación de capital entonces una vez se solucionen sus problemas mediante ampliación de capital pues podemos tener una oportunidad pues más que interesante para empezar ya a invertir en el sector inmobiliario y quien sabe si podemos optar a algo interesante vale entonces de momento nos quedamos con que sí que vamos a intentar buscar una operación en inmobiliaria colonial todos quietos vamos a esperarnos el mercado va a seguir con su ruido arriba y abajo sabemos que en las próximas sesiones vamos a tener pues toda la información disponible de ampliación de capital y cuando la analicemos probablemente será el primer el segundo día de la ampliación de capital o día antes vamos a convocaros nuevamente en otro evento en el que os explicaremos claramente las condiciones y en qué consiste la estrategia de arbitraje vale que es muy interesante y es una formación que os va a quedar ya para siempre para que podáis saber cómo sacar provecho de las ampliaciones de capital y esto es una cosa que ya os digo que hace muchos años que hago y es muy facilillo no es una estrategia basada en análisis técnico sino que es simplemente un arbitraje y los hedge funds por ejemplo la llevan a cabo en repetidas ocasiones y veréis que es es muy fácil vale simplemente vamos a ver que es mejor si entrar vía derechos vía acciones y luego decidiremos entrar al mejor precio posible esperando a que colonial pues nos dé alegrías vale yo creo que puede ser una opción muy interesante pero como siempre el mercado es como es es muy dinámico y nosotros tenemos que intentar adaptarnos a él y ser rápidos y decididos porque a veces el primer día de ampliación se dispara y luego nos quedamos fuera entonces lo iremos siguiendo nuestro compromiso desde BlackBerry siempre es intentar informar y formar de la mejor manera posible sin ningún tipo de compromiso con toda la independencia y bajo nuestro criterio creo siempre objetivo y en este sentido pues hoy hemos querido compartir esta idea que tenemos creo que no es necesario extenderse más tendréis la grabación del vídeo en Google Plus la podemos abrir en Facebook y en Twitter y además está disponible siempre para nuestros suscriptores del Black Whisper Premium en la que van a tener acceso a la comunidad que tenemos privada y que ahí pues podréis tener el seguimiento de Colonial y de otros eventos que haremos a nivel por supuesto privado entonces sin más vamos a concluir el evento doy paso a las preguntas las podéis hacer en Twitter con el hashtag BB Colonial en Facebook en nuestra página de BlackBerry y luego a través de la página de Google Plus o a través del evento tenéis múltiples posibilidades de hacer preguntas entonces quedo a vuestra disposición vamos a estar 10-15 minutos máximo conectados y luego os puedo contestar a todos mediante el chat o las diferentes posibilidades que nos ofrece la tecnología ya la gente lo que nos dices nos dices que nos dejes nos dices nos dices Gracias. Bien, nos llegan las primeras preguntas referente a qué banca todavía tiene que vender si puede influir en el precio. Estamos viendo venta masiva de paquetes, crédito agrícola y diferentes entidades financieras que están vendiendo acciones de colonial. Esto es normal porque estamos viendo un cambio en el núcleo duro de la compañía y es lógico que diferentes compañías se estén deshaciendo de sus posiciones. Entonces entiendo que es normal. Vamos a esperar el precio de colocación porque eso es lo que realmente nos interesa. Sí, pero de una forma muy moderada. Es decir, no esperamos una gran recuperación del mercado inmobiliario sino una recuperación moderada. Yo creo que es más un hemos tocado fondo y que la reactivación del crédito pues lógicamente también va a ser muy lenta. Pero ya es una primera señal de que la nueva España se va a tener que construir desde este entorno con todas las dificultades que siempre por supuesto implica una crisis tan grave. Me preguntáis también cómo interactuar todos con el vídeo. En el próximo evento vamos a activar un chat en el vídeo para que lo podáis hacer todos. Pero de momento lo podéis hacer mediante Google Plus. Mediante Google Plus está el evento en Blackbird. Tenéis ahí una página que está el evento publicado en directo y ahí podéis interactuar directamente desde el evento. Hay muchas formas de hacerlo. Creo que la tecnología de Google nos permite interactuar de muchas maneras y dar cobertura al mercado con mucha eficiencia. Manuel me dices que de no ser así sus resultados son bastante negativos aparte de costes financieros y se puede cometer la ampliación en tres años más o menos. El tema Manuel es que claro los costes financieros son muy elevados y lógicamente eso le perjudica a la cuenta de resultados como bien dices. Pero dentro de los mil millones pues ahí van a tapar deuda, van a refinanciar y entonces el negocio va a estar bien reestructurado. No es como te digo una ampliación de capital que muchos pequeños inversores van a poner poco capital y que el mismo equipo de gestión que ha llevado a la ruina la empresa va a continuar haciendo lo mismo. ¿Qué es perder dinero? No. Va a haber un cambio en la compañía, un cambio de liderazgo y entonces va a haber una reestructuración para que el negocio sea viable y ahí está clarísimo. O sea, yo creo que Villarmir es un gran tiburón que lo único que quiere es hacerse con el patrimonio de colonial. O sea, más claro, el agua. Yo, vamos, así lo entiendo y me parece que es una decisión muy interesante y por eso lo voy a hacer. Porque dentro de mis posibilidades económicas intentaré hacerme pues con una parte de ese negocio, ¿no? Como diría Benjamin Graham y esa es un poco la idea que tengo, ¿no? Entonces, creo que como dices, el negocio pues tiene problemas, por eso vale 300 millones, algo que tiene un valor de 1.800, pero que lógicamente la reestructuración va a cambiar las cosas y voy a confiar en ello, ¿no? Eso es. Ese es un poco el tema, Manuel. Lo entiendo así y por eso, dentro de unos límites, ¿eh? No es una cuestión de volverse loco. Nosotros tenemos que cuidar el capital siempre, pero son ideas que a veces, bueno, supongo que todos nos hacemos y, bueno. Bien, vamos a ir respondiendo. Tenéis muchas inquietudes, lo cual me alegra. El calendario de la ampliación de capital todavía no conocemos las condiciones, Santi, pero nuestro compromiso desde Blackbird es que vamos a dar cobertura a esta ampliación de capital. Por lo tanto, seguiremos invitándoos de la misma manera que lo hemos hecho hoy y si os interesa esta información, pues le iremos dando cobertura, ¿vale? El compromiso es informar de todo y daros nuestra visión para que no haya dudas y en el momento adecuado, pues deciros qué operación vamos a hacer con la máxima transparencia. Y nada, simplemente es una cuestión de ir siguiendo el mercado con toda esta evolución, ¿vale? Carlos, nos dices, muy bien con este medio, sirve para las tabletas, la operación resulta interesante y esperaremos las condiciones para operar. Gracias por compartir tus ideas. Para mí es un placer, Carlos. Y, bueno, es una prueba que hacemos. Nos gusta hacer cosas en abierto y compartirlas con la gente porque, bueno, nos gusta hacerlo. Y luego, evidentemente, pues nos gusta también dar servicio de valor añadido a nuestros suscriptores o a nuestros alumnos y creemos que esta tecnología con la comunidad privada de Google nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que optar por el formato audiovisual es algo muy interesante y que poco a poco le iremos cogiendo un poco el truquillo a esas cosas para hacerlo de cada vez mejor. Entonces, gracias por estar porque si no, no tendría sentido hacerlo. Y nada, esperamos siempre que os interese, os guste y que al final nos sirva para aprender cada día más de los mercados y que podamos compartir estas experiencias con todos nosotros, ¿no? Kim, un saludo. Nos dices, felicidades por la presentación, todo muy claro. Ahora a esperar la próxima convocatoria. La pregunta, en caso de que la primera ampliación no fuera bien, ¿tú crees que el señor Villarmitz lo salvaría con una segunda? Yo creo que mil millones de euros son adecuados, ¿vale? Nunca se puede descartar nada, pero mis sensaciones son que con una ampliación de capital hay más que suficiente, ¿vale? También, Iván, nos preguntas, ¿qué opinas acerca de la deuda de Estados Unidos? ¿Veremos desaparecer el dólar? Hombre, no creo que veamos desaparecer el dólar. Creo que la deuda de Estados Unidos es muy importante, pero Estados Unidos tiene capacidad de pago. Es la única, el único bono que no ha hecho default ha sido el bono americano. Y sinceramente creo que el problema de deuda lo pueden recuperar con políticas fiscales más agresivas, que en el momento no es una opción, pero no, no creo que el, ya te diría, hombre, desaparecer, seguro que no, pero el liderazgo va a continuar por parte del dólar. Si bien es cierto que también creo que esta crisis, a pesar de lo que se ha dicho en los últimos dos años, le va a dar al euro, fíjate, le va a dar mayor credibilidad y el euro va a ganar todavía más credibilidad en los mercados, ¿vale? Por este motivo, por ejemplo, el euro contra el franco suizo es una de nuestras ideas de trading direccional pensando en medio-largo plazo, que es una regresión a la media, a lo que ha hecho siempre, ¿no? Bien, si tenéis más preguntas, vamos a repasar todas las redes sociales. No tenemos más preguntas. Pues bien, simplemente recordaros que tenéis la opción de probar el Black Whisper. Desde nuestra página web, ahí podéis pedir información, si no estáis suscritos, y os podemos dar acceso un mes, y luego os convocaremos a todos mediante los canales que hemos establecido para nuevos eventos en los que iremos dando cobertura, ¿vale? No los haremos muy largos porque todos tenemos muchas cosas que hacer, entonces creo que dar seguimiento continuado es mejor que hacer una gran confianza. Con referencia de que dure más de estos 30 minutos, ¿no? Por lo tanto, voy a responder a Manuel. En las circunstancias actuales, ¿qué tasa de retorno le pide un inversor como Villar mira esa operación? Considerando el riesgo país y el riesgo propio del sector. No lo sé, Manuel, pero creo que un 100%, más de un 100% es un retorno interesante, porque estás comprando un activo a mitad de precio y la valoración de colonial no es de hace mucho tiempo. Estamos hablando de una valoración de colonial de 2012, o sea, los activos creo que están justamente valorados, y eso quiere decir que es un mercado en potencial, potencial moderado, que tardará muchos años, pero supongo que Villarmir pues tiene una expectativa de valor y ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, creo que puede ser una buena idea y en mi opinión, o sea, desde mi punto de vista, mi idea no es quedarme mucho tiempo en colonial, es simplemente aprovechar la oportunidad de hacerme con un paquete pues al mejor precio posible y si el mercado nos da volatilidad y rebota fuerte, pues lógicamente lo liquidaremos lo antes que podamos, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, pues os voy a dar paso a Beatriz para que concluya el evento, os puede dar nuestras credenciales, email y demás para que si tenéis alguna duda nos lo hagáis llegar y simplemente pues nada, agradeceros a todas las personas que habéis estado conectados de un modo u otro o que lo podáis ver en diferido, pues el hecho de que estéis aquí y que mientras vayamos viendo audiencia, pues seguiremos dando cobertura a diferentes cosas, hoy es colonial y quizás la semana que viene pues hablaremos de otro tema, pero como os he dicho antes, lo iremos publicando en la web blackbirdgrowth.es, ahí tenéis el evento, en este caso colonial, ¿vale? Os podéis registrar y mediante el registro, ahí lo tenéis, pues nosotros sabemos que os apuntáis y luego os iremos dando las opciones para, ahí tenéis el registro, ¿vale? Y os daremos y os iremos dando las indicaciones oportunas para entrar en el evento, ¿vale? Hoy lo hemos hecho mediante la página web, donde lo podéis ver en el Blackbird TV, ahí, directamente o mediante las redes sociales, ¿vale? Pues nada más, doy paso a Beatriz, un placer a todos y muchas gracias. Pues muchas gracias por su participación, esperamos que la información recibida les sea de ayuda, como bien dijo Mar, pues si quieren seguir participando con nosotros, aparte de estas conferencias que vamos a ir haciendo, pues pueden participar también con nosotros en nuestros webinarios del Black Whisper Premium, que bueno, que tienen a su disposición el mes gratuito. Y bueno, en este servicio, pues nada, realizamos tres webinarios semanales, revisamos el mercado, explicamos temas formativos, se envían informes tanto semanales como mensuales de inversión, y bueno, ahí proponemos ideas de trading y también exponemos nuestra cartera modelo, ¿no? En el chat del Google Plus les he dejado los links, y bueno, también les dejo el email del soporte al trader y el link para nuestra página web. Está de más decir que estamos totalmente a su disposición, y bueno, sin más que agregar, les damos las gracias por su atención y participación, y bueno, que tengan buenas tardes.